¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigos Estilócratas, me presento con gusto de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Ricardo Domínguez y con nuestra edición en este subcanal hablaremos acerca de las mejores prendas que usamos, sobre sus estilos, sus cortes, sus looks que podemos aprovechar. Historia y hoy acerca de su futuro en la vestimenta masculina. Así es, estimado. Como lo indica el título del video, trataremos como tema el futuro de una prenda favorita, los jeans y su proyección en el futuro. Quédate con nosotros para saber cómo usaremos jeans en los siguientes años. Futuro responsable. Cada año, el estadounidense promedio tira 36 kilos de ropa, lo que equivale a 14 mil millones de toneladas en toda la población. Algunas de estas prendas se donan o venden en el mercado de segunda mano, pero finalmente todos terminan en el mismo lugar, en el montón de basura. Actualmente, las camisetas, jeans, vestidos de fiesta y zapatos representan aproximadamente el 8% de los desechos del vertedero. Pero imagina si pudieras tirar una vieja camiseta raída o jeans gastados en el contenedor de reciclaje, junto con tu botella de plástico, para luego enviarla a una instalación donde se convertiría en camisetas y jeans nuevos. Ese es el futuro que ve el jefe de innovación de Levis, Paul Dillinger. Primer avance. Colección cápsula línea Well Thread. Listos para el día en que el reciclaje de ropa a gran escala esté disponible, Levis lanzó recientemente una colección de cápsulas a través de su línea Well Thread, más ecológica, diseñada para ser procesada fácilmente por una planta industrial de reciclaje de tejidos. Hay camisetas gráficas, camisetas de estilo occidental, jeans e incluso una chaqueta de camionero. Pero lo diferente de la línea es que cada artículo está hecho de un solo material, ya que es difícil reciclar materiales mixtos. Todavía no existe un mandato sobre el reciclaje de prendas de vestir, pero los diseñadores de Levis se impusieron un estándar de material. ¿Cuál es el verdadero reto entonces? Para una marca de gran patrimonio como Levi's, que genera 5.6 mil millones en ingresos al año, vendiendo millones de jeans en 110 países, no es suficiente desarrollar un nuevo material o técnica. El verdadero desafío de la compañía es determinar si puede ejecutar un material o proceso en particular en cientos de fábricas de 30 países. Por ello, la línea Well Thread es tan importante. Poner el nuevo diseño a través de la cadena de suministros para validar que la oportunidad es real y corroborar la necesidad de producción reales. Estilócrata, si te está gustando este video, dale like, suscríbete, activa la campanita para más contenido sobre jeans y modas. Y continuamos. ¿Qué es la colección Well Thread? Es apenas un microcosmos de las luchas de grandes marcas multinacionales que intentan avanzar hacia un futuro más sostenible. Uno de los riesgos es presionar demasiado a su red de proveedores existentes al pedirles que hagan cosas para las que aún no están equipados. Levi's probará las cosas a menor escala y lentamente presentarlas al resto de la empresa. ¿Cuándo el reciclaje de telas se convertirá en la corriente principal? La tecnología no es lo que frena este avance. El mayor problema es que no ha habido un esfuerzo concertado para crear una infraestructura de reciclaje de telas como se ha hecho con el papel, el plástico y el aluminio. No ha habido una urgencia en torno a la recolección, recuperación y reutilización de prendas. Pero ¿cómo es esto de reciclar la ropa? La ropa es tan compleja, hecha de telas que incorporan diferentes materiales, que ocasiona que no haya una manera directa de descomponerla. En los últimos años, varias marcas han logrado avances en el reciclaje de telas, pero todas son experimentales por el momento y no han alcanzado la escala suficiente para convertirse en la corriente principal. EFRNU licúa textiles viejos y RE-NEWCELL los derrite antes de convertirlos en nuevas fibras, mientras que WORN AGAIN rompe el poliéster a nivel de polímero antes de reconstruirlo. ¿Hay pérdidas? Será difícil para una compañía individual crear un sistema de reciclaje de ropa comparable al del vidrio o el papel. Un hecho es que las compañías que están invirtiendo en tecnologías de reciclaje de telas, generalmente lo están haciendo con pérdidas. Es un ascensor demasiado grande para que una sola empresa lo ejecute y tampoco es algo que un ciudadano o consumidor pueda hacer solo. Estilócrata, en otras palabras, los gobiernos necesitarán crear políticas para el reciclaje de telas, para que esto sea una norma y para que las empresas y los diseñadores produzcan prendas que estén listas para reciclarse como Levi's ha iniciado este camino hacia la sustentabilidad y la ropa del futuro. Ropa que usaremos de manera responsable en el 2050. ¿Están listos para el comienzo de los jeans reciclables? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. ¡Hasta la próxima Estilócrata! Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¡Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com! ¡Tomen nota!